La frontera norte está saturada. Con la llegada de 1.700 migrantes a Piedras Negras, esta ciudad está en su límite. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en su visita al Megarrefugio Temporal, donde están ubicados los extranjeros, dijo que no se permitirá más el tránsito de migrantes y aseguró que se blindará la entrada al territorio coahuilense. El Ejecutivo Estatal agregó que se busca prestar la ayuda humanitaria, sin embargo, en la entidad no está la respuesta que los migrantes buscan, pero reiteró que no se permitirá el tránsito de migrantes. Recordó que hay presencia de las tres órdenes de gobierno en Piedras Negras, pero dijo que los nigropetenses no merecen tener este tipo de situaciones, lo anterior a la incertidumbre que despierta la presencia de los migrantes. El gobernador aseguró que prevalecerá el Estado de Derecho. Para RCG informó Enrique Hurtado.